Se cubre la placa. El nombre que se instituye a este momento, la que traía, que recorrió la que recorrió su milagro y su cuerpo era, ella era la que estaba a la llegada de su marido con su hijo recién nacido. Otro de los tantos casos que los padres no pudieron estar presentes por su trabajo, por eso y por mucho más, eternamente gracias, gracias y gracias a la mujer petrolera. Bueno, su paridad de Petralcó, la ocupación de la Secretaría de Petralcó, de la Secretaría de Petralcó, muchísimas gracias, también en el marco de los 100 años del descubrimiento del petróleo en la comarca petrolera.